Yo fui el primero que robó a tus labios la primera caricia enamorada y de tus ojos la primer mirada. Y de tu pecho un suspiro virgina de que otro hombre tu amor le has entregado y que le amas con el más puro cariño. Amale pues en su vida y en su nombre. Que ya no queda nada, nada entre tú y yo. Ahí te mando tus marchitos nardos, tu retrato y las caricias que me diste. Pero las cartas que en un tiempo me escribiste jamás mi vida a tus manos volverán. Salud Pilar.